¡Aplausos! A ver, a ver Trojolio, denme un segundito. Aquí para escuchar. Ahí va. ¡Aplausos! ¡Un aplauso nuevamente! ¡Abríbenlo! ¡Abríbenlo! ¡Gracias! 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 como sí, para riscos y todos los disfuncionales mexicanos ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Ahora sí me cansé. ¿Cuál es un maniquero chingante? Me cansé más que todas las cuatro horas que estuvimos tocando. ¿Cómo se ve?